¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Cris Radios! ¡Gracias, Cris Radios! ¡Gracias! 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 ¡Así! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Begpu! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes, carbón! ¡Gracias! 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 Eh, eh, ya saben, que pase lo que pase, al final no pasa nada, por favor. Esta vez, con un completo, muchas piernas y pizarras de arena, y enfrentando muchas veces a su campónico, que gusta, que no se den conmiguenos. Con mucho, mucho miedo, a venir aquí, no importa, que haya 20, 30, 40, como un aniversario primero, porque hay un padre. Porque el acuerdo, en la verdad, fue el rey. Una cosa, por la raza, tiene que ser una vez y duro. Creo que fue la primera vez que les tocaron cabrón 18 de ustedes. El día que quieran, con gusto, con gusto, ha sido que hayan 5 o 10 personas. Cuando quieran, lo volvemos a partir de la madre, cabrón. Gracias a toda la gente, a pesar de la lluvia, a pesar de la buena gente, aquí estamos como peor profesionales, para cumplir ustedes. Gracias, para la ley, la ley, la ley, la ley, la ley, la ley. ¡Pecatones!